para las primeras semanas de 2024 y Aries aquí sale la suerte para ti Aries nativo de elemento fuego los Aries van a estar entrando en una etapa de bastante suerte dice aquí bastante también empoderamiento el día aquí importante para ti si es que te interesa manifestar siento que es un día viernes así que puedes estar escribiendo tus manifestaciones para poder atraerlas hacia ti y tiene que ver también con el color rubí este color lo puedes usar en los momentos cuando tú necesites como más confianza si hay días que Aries puede sentirse un poquito decaído o sin ánimos como cualquier otra persona pero este color te va a ayudar bastante a reafirmar tus ideales tus metas tus convicciones vienes entrando con bastante optimismo siento que vas a estar también despojándote de todo eso negativo cierto que te estabas sintiéndote ya el 2023 ya es hora de pasar página dicen y así vamos vamos a ver lo que trae para aquí a ti y dice bueno con la carta de la justicia aquí Aries va entrando con el 11 es un sí a lo que estabas esperando se va a ir dando las cosas que tú quieres algo que has estado esperando puede ser trámites legales algo que se te da por como por destino o justicia divina llega hacia ti se te viene un cumplimiento de un contrato puede ser también que estás esperando que se culmine algo para comenzar otra cosa también tiene que ver con la espada aquí tiene que ver con la verdad hay una verdad que va a estar saliendo a la luz o se va a beneficiar si tu energía de esta verdad también tiene que ver con litigios legales que salen a favor tuyo demandas documentos de ya sea por algún trámite de pasaporte de inmigración documentación de retiro del banco todo te va a salir bien siempre y cuando sepas qué es lo que estás firmando y a qué te estás también metiendo si es que se te requiere no poder también hacer como un nuevo contrato si hay que leer bien todo dice la facturación es llevar facturas y copias es importante también tiene que ver con el ángel la protección divina está contigo tú estás de como guiado déjate guiar dice es importante que sigas adelante con tus planes que no le temas a nada ni nadie estás comenzando con pie derecho solo es de tener determinación empoderamiento efectivo para poder seguir adelante tienes que tener claro lo que quieres como que lo que quieres hacer no solo a lo largo del 2024 pero poco a poco en enero 2024 por ejemplo que en qué quieres tú trabajar y tú sabrás no poner anotar eso o tenerlo ya en tu mente y dice que poco a poco se va a ir dando todo lo que tú quieres y en lo que tú estás trabajando todo lo que tú des al universo se te va a regresar eso sí así que si es bueno se te regresará lo bueno vamos a seguir aquí verdad es que salen a la luz estaba diciendo recuperación de la salud aquí tiene que ver también con se levanta lo que es también algo de la no sé si es a nivel de un caso civil es como que sale a favor tuyo se cierra un caso también con bastante muy efectivo que te puede beneficiar a ti de nuevo si es de la corte con niños litigios también de de custodias es a favor tuyo si es también de herencias tiene que ver mucho aquí con noticias positivas aquí también tiene que ver con la carta del mundo el 3 conectándote con personas abriéndote al a eventos sociales dice vas a estar en las próximas semanas no esta semana ya la primera ya está culminándose casi de enero 2024 y vas a estar entrando aries vas a estar entrando como con con luz verde aquí hay llave para poder seguir adelante dice poder no sé si es esperando el trámite para poder viajar conocer otro otras personas de otras culturas te estás abriendo campo te van a estar como también invitando o reconociendo también queriéndote involucrar en ciertos eventos que son positivos para ti para poder también no agilizar o hacer mejores conexiones en lo que es empresa negocio también para poder lo que están esperando o queriendo cambiar de trabajo buscar un trabajo es muy positivo aquí a esa nación hay algo bueno para ti buenas noticias se acercan recuperación te repito de la salud si había algún problema con no no sé si es espalda a lo que va no sé si esa espalda alta en la parte media o lumbar bajo también se siente mejoría en ese aspecto o menos dolores de cabeza si es que los estaba sintiendo si viene como más calma un poquito más suave la energía tuya y de eso se trata de soltar de despojarse de toda preocupación y llevar a cabo con toda tranquilidad de lo que más puedas todo lo que tú quieras que tú vas a estar bien aquí hay una llave que se te está otorgando otras personas van a querer colaborar contigo y te van a ver como alguien importante para poder seguir emprendiendo a nivel de profesión o económico sí así que sigamos adelante sale el número ocho y tiene que ver con estabilidad un círculo de personas que pueden ser de mucho apoyo para ti dice también eso te hará sentir bastante en armonía y en balance contigo mismo también fluir usa tu intuición para seguir despertando interés en otras personas pero no sólo por interés porque porque te atraiga alguien pero más porque hay crecimiento a nivel de como te repito de querer empezar ese negocio o hacer más horas en el trabajo que te paguen mejor sí entonces para poder surgir y que y que sea haya reconocimiento se tiene que también dejar guiar por otras personas por el ambiente no es sólo siendo manipulado no sino que es dejar que todo fluye dejar que todo pase la suerte está de tu lado está bastante positivo ha sido un 20 23 caótico ya no quieres eso quieres soltar y que así sea que vaya dándose todo poco a poco sin que te estés frustrando si que te estés también no el número tres de nuevo tiene que ver mucho con conexiones con otras personas viajes al exterior o puede ser que estabas visitando te o visitaste o te visitaron o van a querer conectar personas contigo que van a ser bastante bueno para ti en el dinero aquí dice hecho curioso con adquirir sabiduría para poder también salir adelante en lo que es algo de la profesión no sé si es que estás buscando estudiar o graduarte o tienes hijos que están graduando va a ser bastante positivo también tiene que ver con lo que es el dinero finanzas van a estar bastante buenas vas a estar haciendo buen dinero el jade el jade sale aquí como protección y también más que nada confirmándote que a nivel del dinero te va a salir bien proyectos también no alzas mejoras si también tiene que ver con protege protege tus planes no los estés comentando con nadie si puedes utilizar el ojo de tigre úsalo porque siempre hay personas alrededor que quieren ser como tú quieren opacarte quieren también saber cuál es el secreto para tú mantenerte siempre dinámico siempre trabajando en lo que tú quieres tú no te dejas ni te vas a dejar y eso es lo que muchos quieren esa energía tuya y para complementar tu tirada aquí tiene que ver con el ermitaño piensa mucho algo que viene lento también pensando mucho y analizando lo que vas a decidir dice vas a estar también introspectando o tiene que ver con no queriendo estar tan involucrado estar un poquito más en privado cierto también es el cuido de tu salud es querer estar en silencio para recobrar tu energía para poder también como recobrar la salud a nivel mental pensando algo sí y buscando la luz vas a estar bien esto es confirmación que todo va a estar bien pero sí en el área de la salud puede ser que hay algo que es te va como sintiéndote un poquito más lento no sé si es problemas de articulación artritis o osteoartritis rodillas espalda de nuevo y puede ser que también afecte en algún en alguna situación tú el movilizar te cierto así que todo tiene que ver con cuidarte llevarte la suave despacio y también protegerte cuidarte a ti mismo eres importante así que recuerda date amor siempre eres por prioridad y tu alma necesita ese descanso namaste